¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Maxi Manu a cuarto y medio, el número 7 retenido, cerrando la marcha, 100 metros para el disco y el número 5 Cameiro en la delantera con la ventaja ahora sobre el 4 Fancy Cruise que va por la segunda ubicación para cruzar el disco y el número 5 Cameiro se impone con ventaja sobre el 4 Fancy Cruise y cruzaron el disco. ¡Suscríbete!